Memín Compadre venga a ver que mujer que baila Pero venga a ver Que es sweet Sweet, sweet Dole pa' ya, cachajo El Cialocó 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 Y Edward El Cialocó El Cialocó Y Liquid El Cialocó Y lo bailó El Cialocó Y Quijá El Cialocó Que gozó El Cialocó Y Julio El Cialocó Y lo cantó El Cialocó Y el peluche Dijo que no El Cialocó Ay, la gallina La cocinó El Cialocó 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 Oh, oh, oh Oh, oh Hey Hey Hey, hey Por la mañana Por la mañana Ella a mí me dice Muchachito También Chococó Ella a mí me dice También Chococó El Cialocó Se puso a dieta Y se sanó que se lo come, ya no fuma, ya no bebe, da como una pluma, que se lo come, que se lo come, que se lo come, que se lo come, que se lo come. Bueno, la gente quiere saber si yo canto todavía. Ahora que se canta. Pues antes, alóndeme, mi hombre. Y yo le digo, oye, Jorge Gómez, cargado de gravilla. Y yo le digo, oye, Jorge Gómez, cargado de gravilla. Oye, Juan Cabral. Las mujeres no están conformes todavía. Y yo le digo, ¿qué por qué? Vamos a hacer otro chile entonces. Ya va. Ready. Y le sigo diciendo. Oye, velo, cuco. Lo que está pasando. La mardita mujer me sigue mirando. Y quiere bailar con el Swinger Sweeter, por él lo que se llama. Ay, ay, ay. Ay, ay. Y ando, vamos ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo dice Chico Severino? ¿Cómo, cómo, cómo? Dice Chico Severino, y ella. Y ya yo pague, y ya yo pague, donde le volquen a nadie, donde le volquen a nadie. José Lito González, la gente de Salcedo, mi amigo. Y aquí no hay una botella. Vamos a una botellita, aunque sea... Gaby. Vacía y seca, la seca, la seca. Pon la cama de arriba. La única, a ver si esta habla. La estoy entrenando esta, a ver si habla esta. Sí, porque la negrita hablaba. Mamá, Federico me está molestando. Díselo. 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 ¿Cómo? Ahí, ahí. Está prendiendo. Pequeña. Échate pa' acá. No te pierdas. No te pierdas. Pa' qué. No te pierdas. Pa' qué. Pa' qué. Pa' qué. ¿Hasta dónde? Pero bueno. Estamos en televisión, memo. Estamos en televisión. Luis García. Venga pa' baila. Pa' baila. Pa' baila. No te pierdas, sucesor. Te deja alentado. Pa' baila. ¿Cómo dice? No te pierdas. 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 Negro Caro El suite de Negro Caro ¿Por qué está viejo? Déjame ver si lo veo o se ven ¿Y ella? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿No es Chávez? Déjame ver si se ven Cuidado No es, no es, chequea eso Es huirero, papá Y esa contentura dice chupo Aquí hay uno que está borracho ya Yo lo tomo para allá Está bien Pero bueno ¿Qué fue lo que me vio? Lo ve, yella, lo ve, lo ve, lo ve Dice Quijá Quijá Atención Muy pronto, quijá Con el pelo de Gio Muy pronto, quijá Muy pronto, quijá Atrás, allá, atrás, atrás Chibetico El caballito Vamos adelante, adelante Venga acá chibetico El caballito El caballito Atención El único baterista Que tiene un hipódromo Hipódromo Hipódromo, así es Hipódromo Es lo mismo Vamos a correr el chibetico El hijo del chibete Chibete de siempre Listo A caballo Pero bueno El aplauso Señor